¡Una, dos, tres! Con tratamientos como medicina tradicional, homeopatía, herbolaria y acupuntura, este lunes quedó inaugurado el Centro Especializado en Medicina Integrativa en la Colonia San Rafael. El programa tiene como objetivo incorporar y desarrollar la medicina integrativa mediante el otorgamiento de servicios de promoción, enseñanza, investigación, atención médica y rehabilitación a la población usuaria de los servicios de salud del gobierno del Distrito Federal. Se incorpora la medicina integrativa de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche y hará énfasis en acupuntura, homeopatía, fitoterapia y herbolaria. Con una inversión de 22 millones de pesos, esta clínica beneficiará a los cerca de 3.8 millones de derechohabientes de los servicios de salud de la Ciudad de México. Las autoridades de la capital calificaron como un hecho histórico y de vanguardia la instalación de esta clínica, ya que se ha podido conjuntar la medicina alternativa con la medicina tradicional. Durante más de un siglo, dos siglos, ha habido una gran resistencia admitir, desarrollar, aceptar y promover lo que hoy se nos presenta. Se consideraba que no era científico. Lo que hoy se inaugura esta clínica es un avance histórico para nuestro país, como decía yo, y en todo el continente americano. Gracias. 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 Gracias.